PASO ROBLADO 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 ¿Qué haces? Me voy a echar un cigarrito, ¿quieres? ¿Tú? No, aguacatelo. ¿Tú? No, yo ya lo dejé. ¿Ah, sí? ¿En serio? Oye, ¿por qué no te persinas frente a la tumba de mi abuelita? ¿Por qué? Porque yo no creo en esas cosas. ¿Qué cosas? En eso de persinarte y las imágenes. Mi religión no cree en eso. ¿Y cuál es tu religión? No creo que la conozcan. Es una religión que no cree en cosas de católicos ni en las imágenes. Pero crees en Dios, ¿no? ¿En Dios? Claro que creo en Dios, mi señor. Está dentro de mí y es salvaguarda de mis faltas y mis errores. Mi guía, mi maestro. Mi fiel guardián de la verdad. Oh, bandera de México. Legado. Legado de nuestro ser símbolo de la unidad de nuestros padres y hermanos. Y de nuestros hermanos. Y hermanos. Y de nuestros hermanos. ¿Cómo que qué voy a hacer? Oh, ya, ¿no? Porque a lo mejor jugamos a dormir. Sí, permiso. ¿Qué vas a hacer? Oye, no. Déjala ahí. No necesitamos ver gente sangrando mientras dormimos. Déjala ahí. Espérate. Pues acá y yo acá. Y ahora sí a dormirse en pesadillas. ¿Se puede? Buenas noches, niños. Hay que apagar la luz porque ya es muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir qué está pasando? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? Amarcita la quitó y la puso debajo de la cama. ¿Cómo que debajo de la cama? Jesús bendito. Vas a ver, en este instante la vas a sacar y la vas a poner en su lugar. No, abuelita, yo no creo en las imágenes. Yo no creo en esas imágenes. Pues, ¿quién te crees? Esta no es tu casa. Aquí no puedes venir a hacer esas cosas. ¿Entiendes? La vas a levantar y la vas a poner en donde estaba. No, abuelita, yo no creo en eso. ¿Cómo no, mijito? Vas a ver que sí. La vas a volver a colgar y vas a pedirle perdón rezando. Por alquiler. Ustedes también, todos hincados, rezando por haberlo dejado que lo hiciera. Lucio, levántala. Ponla en su lugar. Por favor, abuelita. Yo no creo en las imágenes. Vas a creer, mijo. Vas a ver. Cuando estés grande, me lo vas a agradecer. No quiero. Persínense. Ya, por favor, persínate. Tres rosarios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Maldíbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.